Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Nahuel Penisi y Luciano Pereira con una canción que se llama Regresa. Vamos a ver qué nos traen ellos con esto, así es que vamos allá. Ya no queda nada por decir. Simplemente no estoy bien así. Regresa, te pido amor, regresa. Este bro tiene una voz a niveles de estudio así como coral. De esas voces que son demasiado cuidadas, demasiado... ¿Cómo les explico? Sabe hacer cada detalle demasiado bien. Y eso lo da ese estilo de música también, el estilo de música coral, que la voz es así como más perfectamente colocada y tal. Menos quiebres, todo es más como... sale más homogéneo, igual que la música clásica, la música ópera y ese tipo de cosas, ¿no? No hay tanto esos craqueos o los gallos, como lo llaman, o empujar, o un montón de cosas, ¿no? Es algo como más clásico, se podría decir, inclusive dentro de lo popular, ¿no? Hay música popular que es con ese estilo de técnica así medio coral, medio ese estilo de cosas por allí, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí la voz de él, una voz tan homogénea, con tanto detalle. Eso me gusta, porque yo vengo de cantar en corales y de esa manera también aprendí, ¿no? Entonces me siento identificado. Pero este pana tiene una técnica demasiado pulida. Que el tiempo cure lo que tenga que curar De esas notas Que su día y veo que no estás Dispaso esta triste soledad Una cumbia Te pido amor, regresa Se parecen bastante los gustos Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces Si es que te pasa como a mí Que ya no puedo Estar un día más así Tú cierra los ojos y no te das cuenta que han cambiado dos artistas ahí Cierra los ojos y parece el mismo timbre, ¿no? Tienen la voz muy, muy, muy parecida, de verdad que sí Que increíble Este pana también canta muy bien Vamos a seguir escuchando Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Sí, se te hace muchísimo la voz Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Que regresen a ver Gracias Nunca había escuchado este estilo de música Sé que hay una cumbia argentina Me lo han dicho muchos de ustedes Pero nunca había escuchado este género, ¿no? Primera vez que lo escucho Y está bueno Me gusta la letra Una letra que llama a volver a alguien, ¿no? Lógicamente Pero Está muy bonita Porque cuenta una historia Así que me gustan las canciones de mí, ¿no? Que cuenten historias Vaya, la gente dirá Todo el mundo Todas las canciones cuentan una historia Yelher Sí, pero hay Hay historias que están bien contadas Y hay historias que No sé Y bueno, hay veces Hay canciones que a veces no cuentan historias Sino que Tiran frases y puntos O O cosas como Báilalo Muévete Sé que Y tal Va, 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 va Eso a veces no es una historia como tal Ustedes más o menos entienden a qué me refiero Algo como Cuando digo que cuentan historias Es como algo mejor escrito Mejor desarrollado Como Como que si fuera un guión ¿Sabes? Eso A eso a qué me refiero De esa manera trato, por ejemplo Yo de hacer mis canciones, ¿no? Hay una canción mía Que se llama Perfecta Que cuenta la historia De un tipo que Se enamora de una mujer En un país Y ella no es de ese país Pero ella luego se va a su país Y el tipo después queda aquí enamorado Diciéndole cosas a ella A través de la distancia Y eso cuenta toda una historia Que parece una novela La hice a propósito Bien así novelesca A propósito, ¿no? Exagerando adjetivos y cosas De eso es que yo A eso que me refiero Cuando digo Cuentan historias las canciones ¿No? Algo mejor hecho Mejor escrito Mejor Mejor llevado a cabo ¿No? Eso Eso que para mí es arte Porque para mí el arte Tiene que ver siempre Tiene que ver siempre Con un toque de dificultad Siempre Por más sencilla Que tú puedas ver la canción Alguno de los elementos Tiene que tener un toque de dificultad Para que a mí me parezca un arte Bien sea O la letra O la música O los arreglos O X O la voz Cualquier cosa Vamos a continuar Que esto está maravilloso Primera vez que escucho Cumbia Argentina ¡Elucianos! Quedaron tus cosas sin guardar Tus recuerdos sin poder borrar Regresa Te pido amor Regresa Sigo solo porque tengo esta ilusión No me rechaces Si es que te pasa como a mí Que ya no puedo Estar un día más así Ve, está contando una historia Ven, regresa Ya no me rechaces No puedo estar un día más así Por favor y tal El tipo está contando la historia De un loco que Está pidiendo cacao Como decimos aquí Está pidiendo Perdón Regresa por favor Y tal No me dejes así O sea, X no Por lo que voy entendiendo Así por encimita Pero Está muy bonita Está muy bonita la canción De verdad que me gusta Yo no sé si esto Es La cumbia Como tal O es una cumbia más pop No llego a No llego a Conocer los subgéneros Ustedes saben que yo no No conozco mucho de sus géneros Y tal, ¿no? Más que Por eso me siento aquí Es a ver A sentir Lo que me hace sentir la canción Es lo que yo Lo que me trae aquí Pero trato de hablar un poquito De la música y del asunto Porque bueno Uno está viendo música, ¿no? Pero ya saben que no soy erudito en nada No soy conocedor de nada De ese tipo de cosas Mucho así que digamos Pero Yo no sé si hay algo diferente a esto Sé que he escuchado algo O sea, he escuchado el nombre Que me han dicho ustedes Lo he leído Mejor dicho Que se llama Cumbia Villera No sé si es una cumbia Como más Autóctona Más de 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 folclor Y a lo mejor esto es como Como un pop más Condejo de cumbia Aunque a mí me suena una cumbia, ¿no? Pero como no conozco el género como tal Me suena como a cumbia Así como extranjero Como extranjero me suena a cumbia Los conocedores argentinos dirán No, pero es que eso es una cumbia Tal, tal O eso no es cumbia Eso es lo que pasa Que es un pop Que suena con cumbia Que ustedes sabrán más que yo de eso Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios Pero a mí me suena a cumbia Haciendo un análisis De lo que me hace sentir por encima Porque aquí tampoco Profundizamos demasiado Porque en una sola escucha No se puede hacer Análisis tan profundo de las canciones Es complicado Habría que escucharlas Muchas veces Y ustedes ya saben Que yo no escucho esto antes de hacerlo Porque no tiene sentido para mí Entonces por eso es que siempre En el video a veces estoy medio perdido Porque Porque es la primera escucha realmente Y las canciones Que ya he escuchado hace mucho tiempo Tengo muchos años sin escuchar Y las vuelvo a traer por eso Vamos a continuar aquí en esto A ver qué nos sigue pareciendo Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto amor Que siempre hubo entre los dos Yo seguiré Yo seguiré Yo siempre aquí Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Daría mi vida por tanto, tanto, tanto Y si volver Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Intentarlo Cambia ese finalito ahí Y le queda muy bonito Me gustó bastante Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Eso me gusta Por tanto, tanto, tanto Y si volver Y si volver Está bueno eso también Regresa No creo No sé si haya escuchado Luciano Pereira antes En alguna otra canción Me suena el nombre Pero ya son tantos videos Que ya no me acuerdo Que he escuchado y que no De verdad que sí Van como 500 videos No es fácil, ¿no? A veces cuando me dicen Escucha esta A veces le digo a la gente Esa creo que ya está lista En el canal Y la gente me dice No está lista La busqué y no está Pero son demasiadas canciones 500 videos no es fácil A veces yo Cuando voy a hacer una canción Tengo que buscar Pero si me suena Tengo que buscar primero Entre los videos míos La hice, no la hice Son demasiados ya No sé si haya escuchado Luciano Pereira A lo mejor sí lo he escuchado Por allí Pero me gusta su voz Porque me gustan Las voces así Bien cristalinas Como la de Noel Perfectamente también Claramente Mejor dicho Pero Los dos cantan muy bonito Cantan muy bonito Se le parecen muchísimo A los timbres de voz Este pana también Tiene una voz demasiado Cuidadita Demasiado bonita La música bien bonita Bien sabrosa Una buena letra Y además de eso El asunto es movido Como para bailarla Sabroso Una cancioncita Bien disfrutable A mí me gusta también Ese estilo de música Sí que son disfrutables Siempre y cuando Sea Una canción bien hecha Y esta canción Está bien hecha En todos los sentidos Las voces son brutales La parte de ingeniería Sonido brutal Los arreglos Muy bonito El género Es bonito No lo había escuchado Por lo menos Esta canción Me gusta Esa amalgama Como resultado Una buena obra de arte Y eso me gusta bastante Si quieren alguna otra canción De ellos dos O por separado Déjenmelo en los comentarios La traemos aquí Para reaccionarla Y pasar un rato Agradable Vayan a mi canal Que se llama Yales Ramírez Música Donde está mi música Como artista Lo que hago yo Como cantautor Mis canciones Lo que yo escribo Lo que canto y tal Compartan este video Con alguien que sepa Que lo quiere ver Para que el canal vaya subiendo Dejen caer el pulgar Sobre los botones De suscribirse Golpeen el botón De like De ambos canales Perdón Para que los canales Vayan subiendo Ya saben que Mientras más seamos Dentro de la plataforma De YouTube No va mejor Dentro de ella Y por fuera también Empiezan a pasar Cosas interesantes Para el canal Así que Nada Por aquí les hablo Yales Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye